Y bueno, en otro tipo de información sigue el conflicto allá en Tlaquiltenango. Las autoridades al día de ayer se acercaron, recordará usted que el 15 de diciembre comenzó este conflicto en que no le pagan su aguinaldo a los trabajadores sindicalizados y además les deben cierta cantidad importante por otras prestaciones. Por esa razón tomaron la presidencia municipal y desde el 15 de diciembre hasta el día de ayer no había habido solución. Ayer hubo un acercamiento de parte de las autoridades, el segundo y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Abel Guadarrama quien nos va a comentar cómo va la situación, cómo se vive el ambiente allá. Abel, buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? Muy buenos días, Julia, auditorio de Cadena Sur. Nos encontramos efectivamente, como tú lo mencionas, aquí en la presidencia municipal de Tlaquiltenango donde efectivamente es el sexto día de este plantón por parte del personal sindicalizado pues que está exigiendo sus aguinaldos y otras prestaciones más, Evaristo. Pero ¿qué te parece que sea la misma secretaria del sindicato, Cecilia Espinosa, que nos dé detalles al respecto? Así es de que vamos a acercarnos con ella y que nos diga, Cecilia, después de seis días de estar aquí exigiendo esto que por ley les corresponde, ¿cómo van las negociaciones? Muy buenos días a Cadena Sur, a Evaristo en particular. Gracias por estarnos tomando en cuenta para que este medio sea uno de los pocos que están siendo realmente neutrales en esta situación. Agradezco mucho a Cadena Sur y otros, pero es necesario informarles que el día de ayer hubo un acercamiento, después de seis días hubo un acercamiento de parte del presidente municipal y su cabildo, en donde hubo un avance en otra rueda de prensa que hizo él. Él comentó que ya se nos iba a pagar, que ya estaba el dinero, pero que se nos iba a pagar a los primos de personales y ya es 31. Pero cuando llega aquí, pues ya decíamos, bueno, vamos avanzando en esta situación, pero es necesario que sepa la ciudadanía en la realidad. No es nada más el aguinaldo. Se nos adeudan nueve prestaciones importantes del convenio de condiciones generales de trabajo. Por eso es que seguimos también aquí, no nada más es el aguinaldo. Ayer, llegando aquí con su cabildo, nos comentaba él que, bueno, que dejemos pasar al personal para que empiecen a hacer sus movimientos, pero que el día de ayer nada más iba a ser depositado lo que correspondía a la mitad del aguinaldo. Situación que decimos, bueno, nuestra demanda es por las demás prestaciones también. Y dijo que esas podían ir en una, en esa conferencia dijo que ya traía para el aguinaldo y para dos prestaciones, pero cuando él llega aquí nos dice, les vamos a depositarse en cuanto a un aguinaldo, pero las prestaciones conforme pasan los días. Entonces la Asamblea General, delante de él, decide no quitar el movimiento hasta que se hagan efectivas a todos al mismo tiempo, porque esa justamente es la situación que ha prevalecido, de que nos dicen mañana, pasado, mañana, pasado, situaciones que no se cumplen. ¿Por qué estamos también aquí? Es importante señalar que en el año 2018, que justamente, pues, ese era el mismo tesorero, nos dejó sin aguinaldo también. Nos dijo, sí, ahorita la vamos a platicar, espérame tantito. Y cuando vimos, se había ido por la puerta de atrás sin darnos siquiera un mensaje de lo que estaba pasando. Entonces, esa es la desconfianza que hay, y el que nos cambien y cambien fechas, y el que no respete los calendarios de pago. Por eso es que seguimos aquí, no es que no queramos irnos o que no queremos solucionar, o el sindicato les ha brindado la facilidad de hacer acuerdos que puedan ir y venir en beneficio de todos, ¿no? Sobre todo de esta situación que está prevaleciendo para que ya también pueda haber el servicio que el ayuntamiento debe de brindar. Bueno, nosotros seguimos, las personas que llegan a asesoría aquí para que les podamos apoyar, se han hecho varios servicios a pesar de esta situación, varios servicios, se han llevado a cabo matrimonios, se han llevado a cabo algunos trámites urgentes, los de Catastro y otros, los que urgen, que la ciudadanía no tiene por qué estar pagando el precio, pues, de esta situación. Hay un servicio de colector de basura, un camión, en el cual nos dicen que aquí están dos desguardados, sin embargo, hay veces en que los tres se descomponen porque los camiones están realmente sin servicio y ha habido días en que los camiones no han dado ese servicio, entonces, pero anda un camión que bien puede hacer la recolección de basura. Una más, Cecilia, sí, una más. Entonces, esto es definitivo, la Asamblea ha decidido no levantar el plantón hasta que se satisfagan todas las demandas o todavía están deliberando, tienen una fecha para un nuevo encuentro o esto es definitivo, hasta que llegue el presidente con todo el recurso para pagar. Y mire, de las nueve prestaciones que nos adeudan, nosotros aquí al interior hemos platicado, hemos sido también conscientes de las situaciones de repente que acontecen en la economía del sindicato, del ayuntamiento. No estamos exigiendo todas, pero sí las más importantes. Por ejemplo, la asistencia médica es muy, muy importante. Acuérdense que en otra entrevista les comentaba yo que son tiempos de COVID, hemos tenido 18 compañeros que pasaron por esa situación de COVID, de los cuales desafortunadamente uno de nuestros compañeros perdió la vida. Entonces, no estamos dispuestos a que la asistencia médica, que es un derecho humano, no estén dispuestos a sufragar los gastos que por asistencia médica corresponde y conforme la ley al no tener IMSS o seguro, pues se tiene que sufragar, como dice el convenio, y ellos lo saben. Correcto. Muy bien, pues estaremos al pendiente de toda esta situación. Cualquier cosa, pues estamos aquí al pendiente. Gracias, Cecilia. Nos deja con Abel, por favor. Buenos días. Listo. Pues así es, Ebaristo. El reporte desde aquí, desde la presidencia municipal, en Tlaquilca y Nándugo, con esta situación. Queremos aprovechar, Abel. Muy bien, pues hemos escuchado esa, esa arenga y ese grito que mantienen a los sindicalizados en protesta, en como ellos dicen, en pie de lucha, como suele decirse. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué hace el gobierno municipal.